Mi amor, no te vayas. Mi amor, Lola. Mi amor, escúchame, escúchame, Andrés, tengo miedo. No sé qué me pasa, pero siento que nos vamos a perder, que no nos vamos a volver a ver, ¿entiendes? No, Lola, no. Señorita, si no se retira, tendremos que llamar a la policía. No, no, tranquilos, mira, tranquilos, yo lo arreglo. Mira, Lola, por favor. Sí, Andrés, ya, Lola, vámonos, no hay que meternos en más problemas. Un segundo, Camilo, por favor, un segundo, un segundo. Mi amor, escúchame, ¿ok? No tengas miedo. Mi vida, nuestro amor es más fuerte que cualquier cosa y tú lo sabes, ¿ok? Ey, voy a regresar en unos días, nos vamos a casar, mi vida. Nadie nos va a separar, mi amor, nadie, te lo juro. Te amo. Te amo, te amo, te amo. I'll be right there. ¿Qué está pasando? Señor, siéntate, por favor, y pongas el cinturón de seguridad. No, no, basta adelante, tengo que ir con ella. No hay tiempo, vamos a realizar un aterrizaje forzoso. No, 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 no. Hola, aquí está esta agüita con azúcar, tómatela, ¿te vas a bien? No quiero nada, yo lo único que necesito saber es cómo está Andrés habla. Ay, pero es que ese viaje a Nueva York es larguísimo, seguramente todavía está volando. Además, si las condiciones del clima no lo ayudan, todavía peor. ¿A dónde vas? ¡Espérate, Lola! Lo lamento, señores, es solo por un momento. Necesito ver las noticias, es de vida o muerte, ya. Camilo, es que está muy rara Lola, ¿eh? No, sí, ya me di cuenta. Y si no le regresa rápido al juego, estos salvajes se la van a comer viva. Lola, ¿qué te pasa? ¿Qué diablos te pasa? ¿Te volviste loca? ¿Cómo se te ocurre gritar el juego? ¡Vamos, los clientes están protestando! ¡Dame acá! No te atrevas a cambiar el canal, Tito. Si lo haces, no respondo por mí. ¿Eh? ¡No respondo! ¡Ver las noticias! ¿Sabes qué, Lola, Volcán? ¡Te vas ya mismo de mi bar! ¡No te callas ya mismo! Es el trato del vuelo 368 de la aerolínea Soler Airlines que salió en horas de la tarde de Los Ángeles con rumbo a la ciudad de Nueva York. Faltando solo escasos minutos para su aterrizaje en el aeropuerto La Guardia se precipitó a tierra dejando un número aún no determinado de víctimas. ¡Andrés! Aún no se saben los motivos del siniestro ocurrido en las cercanías del aeropuerto La Guardia. Solo tenemos noticias que a escasos 20 minutos del aterrizaje el piloto anunció a la torre de control que iniciaba maniobras de aterrizaje forzoso pero al parecer no pudo controlar el avión y este se precipitó a tierra con consecuencias fatales. Aunque se reportaron algunos sobrevivientes todavía no sabemos las cifras ni los nombres de las víctimas del terrible accidente. Lola, ¿es en serio? No. No, no, no. Lola, tú estás equivocada. No, 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 no. Yo misma compré los boletos por internet con la tarjeta de crédito de Andrés. Ese era el vuelo, Camilo. El 368. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿De qué? ¿Qué habla? ¿Qué pasó? Ya, 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 Daniel, cállate, ¿sí? Tu madre y tu hermano iban en ese vuelo, idiota. Maestro, gracias por lo del permiso y por prestarme el dinero para el pasaje. Otra cosa. Por favor, cuida a Solita y a la vieja loca por mí, ¿sí? Por ellas no te preocupes, yo las voy a quitar. Ay, Lola. No te pongas así. Andrés está vivo, Rodrigo, me lo dice el corazón. Y por si no lo sabías, Andrés y yo tenemos un solo corazón. Y si el mío sigue latiendo, el suyo también, ¿eh? Bueno, ándale, pues. Ya, vete. Te quiero mucho, ¿eh? Cuídate. Vente. Ya. Buen viaje. Buen viaje, espérame. Yo, mamá, déjame. Es que Andrés me necesita, pero no lo entiendes. Tía Sofía. Qué terrible. ¿Ha sabido algo? Nada. Los de la aerolínea no quieren dar ninguna información. Yo sé que hay sobrevivientes, pero no han dado nombres ni cifras. Qué agonía. ¿Esta qué está haciendo aquí? ¿No sabes quién es? Lola Volcán. La que me quería quitar a Andrés. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Hola. Yo soy Sofía Palazzo, la tía de Andrés. Encantada. Andrés me ha hablado mucho de usted. La quiere mucho. Y yo, qué triste conocerte en estas circunstancias. Señoras y señores, tenemos una lista parcial de sobrevivientes que haremos publica ahora. Asimismo, lamentamos informarle que los muertos ascienden hasta ahora a 35. Entre los que se encuentran el capitán de la nave, seis tripulantes y todos los pasajeros que viajaban en clase ejecutiva. ¿Tú sabes dónde estaba sentado Andrés? ¿Dónde estaba sentado? ¿Dónde? ¿Dónde?